¡Hola! Soy María, la nueva UN Youth Representative. ¿Y qué significa ser Youth Representative? Pues significa que seré la representante de la juventud del Instituto de la Bienaventurada Virgen María y colaboraré junto con las Naciones Unidas de cara a promocionar entre la juventud los valores que comparten ambas instituciones, así como los proyectos que llevan a cabo. Y sobre mí, bueno, pues para empezar, decir que soy de Sevilla. Estudio el último curso de Derecho a Administración de Empresas y para que me conozcáis un poco más, siempre me ha encantado todo el tema internacional, sobre todo pues aprender diferentes idiomas y conocer y aprender sobre las culturas del mundo. Además, soy antigua alumna de un colegio de la Bienaventurada Virgen María. Por lo que he crecido con los valores de Mary Ward, de justicia, libertad, sinceridad y alegría. Lo que espero es poder conectar y concienciar sobre los retos actuales, como por ejemplo el cambio climático, y poder trazar juntos un camino para poder construir un futuro mejor y más justo, teniendo siempre presentes los valores de Mary Ward. Gracias. 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 Gracias.